Fueron nueve meses Que yo pasé en tu vientre Y desde niño siempre Tú me enseñaste a amar Y todo ese sufrimiento Lo tengo presente Y sé que también sientes Cuando me tratan mal Mi otra mitad La dueña de mi corazón Madre linda te canto yo Desde el fondo de mi corazón Si algún día te fallé Yo te pido perdón No fue esa mi intención Porque tú eres mi amor Mi otra mitad La dueña de mi corazón Madre linda te canto yo Desde el fondo de mi corazón Si algún día te fallé Yo te pido perdón No fue esa mi intención Porque tú eres mi amor Y yo le pido Adiós del cielo Que mi madre nunca se me vaya Pues nunca me ha dejado solo Ha caminado conmigo en toda la batalla Tampoco quiero que nada le falte Si a mí con ella Si a mí con ella nada me faltó No tengas miedo de quedarte sola Que si todos te van Aquí me quedo yo Que no te diga que te amo No quiere decir que no sea así Tú sabes mamá Que yo doy mi vida Por si alguien a ti Te haría sufrir Recuerdo yo cuando niño Y tú me abrazabas Me cambiabas los pañales Y a mí nada me faltaba Tú luchabas con amor Pa' que nada nos falte Estudio comida Tú siempre nos brindaste bebé Yo estoy agradecido mami Contigo no sé cómo pagarte Lo que tú has hecho conmigo Si una canción de amor Es lo que te dedico Pa' que tú sepas Que mi corazón vive conmigo Diosito Que me guarde un buen lugar Para mi madre Una buena persona No quiero que nada Que a ella le falte Que no le falte Yeah, yeah, yeah Oh no, oh, oh Na, na Na, na, na Esto es con mucho cariño Para todas las madres del mundo Especialmente Para la mía Sin ellas no seríamos nada Ellas son la luz que alumbra nuestro vivir Por ellas estamos donde estamos Les damos gracias Mamá No, no la molest del mundo No, no la molestku Eso sí tous de esto Especialo